Tengo miedo de perderte Siento el frío de la muerte Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de las noches Que he pasado sin tus besos Sin saber a dónde ir Me enseñaste a ver el mundo De la forma más hermosa Y a tu lado yo aprendí Que las flores tienen vida Que las nubes también lloran Y hacen al hombre feliz Oh reina mía no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado Al alejarte con mi amor te seguiré Oh reina mía no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado Al alejarte con mi amor te seguiré El sendero hacia tu casa Perdería su alejarte con mi amor te seguiré Y cuando quieras ver el mundo con mis besos cubriré Y cuando quieras ver el mundo con mis besos cubriré Oh reina mía no te vayas de mi lado Que las flores tienen vida Que las nubes también lloran Y hacen al hombre feliz Oh reina mía no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado Al alejarte con mi amor te seguiré Oh reina mía no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado Al alejarte con mi amor te seguiré Con mi amor te seguiré Con mi amor te seguiré Con mi amor te seguiré